Para hacer este proceso público, para hacerlo en realidad, yo no acudí al Consejo Municipal, pero sí acudí a la Junta Directiva de Empresas Públicas. Pero a hoy, una licitación de estas me parece que es un asalto en la buena de los confedales del municipio, porque entonces ya que lo hicimos sostenible, si se lo vamos a entregar a un tercero para que haga lo mismo que las empresas públicas, ahora y no haciéndose antes. El pasado lunes 6 de marzo se realizó control político en el Consejo Municipal a las empresas públicas de Urrao, tras haberse declarado desierta la licitación que pretendía entregar la actualización, administración y cobro del servicio de alumbrado público por 25 años a un tercero. Estuvimos exponiendo nuestros puntos de vista, buscando también una posible solución al cambio actual a las luminarias. Digamos que hoy se expuso los argumentos por parte de la Gerencia de Servicios Públicos, se escuchó también los argumentos del Honorable Consejo Municipal, los argumentos de la comunidad para llegar como conclusión de que entre todos debemos buscar una posible solución para el cambio total de las luminarias y una posible solución que sea ojalá y en consenso entre todos. La solicitud generalizada tanto por los ediles como por los asistentes a las barras fue la negativa a ceder por tanto tiempo el patrimonio del municipio y la solicitud a una socialización más amplia para este tipo de proyectos. Es muy interesante que el recinto se llenó por parte de la comunidad para mostrar ese respaldo y rechazo frente a las decisiones arbitrarias que pueda tomar dicho gerente o cualquier otro que esté en las empresas. La comunidad manifestó que no quería que entregáramos esto en administración a otras personas, sin embargo la administración de las empresas públicas está presta a escuchar, si bien hay que cambiar muchas cosas en nuestro alumbrado público, tendría que ser concertado, mirar cuál es la mejor decisión para nuestro municipio en cuanto al económico y socialmente aceptable. En el recinto del Consejo Municipal se contó con una amplia participación de la ciudadanía durante toda la sesión, lo que propició que se escucharan muchas voces, posiciones y planteamientos respecto al tema. Esto es porque estamos acá como burraecos, como personas que amamos nuestra pueblo y que realmente nos interesamos. Yo he estado acá varias veces y no ha sido en ámbitos políticos. El pueblo le asume de confianza para que usted y al alcalde ese proyecto le diga a su gerente que usted presente la monta de empresas públicas no es viable ejecutar este proyecto, pero que veicamente haga un proyecto que nos van a hacer ejecutar los cuadros inherentes. En esa cuadra donde yo vivo y por las zonas de seguridad cada rato se dañan las lámparas. Y yo vengo a empresas públicas y a la hora o a las dos horas me están alegrando el alumbrado público de este sector. Llegamos a la conclusión con la comunidad en general que era necesario que ese pliego no se diera porque no era un buen negocio para nuestro municipio. Y también creo que se concluyó que es demasiado importante seguir buscándole otra forma que no afecte tanto las arcas. Consideramos, de hecho, me atrevo a decir el 99% de los que estamos en el recinto, la inconveniencia de dicha adjudicación a un tercero. Toda vez que en el municipio de Urrao tenemos unas empresas públicas municipales muy fortalecidas con una trayectoria de eficiencia. Por ahora el proyecto está archivado después de declararse desierto. Desde las empresas públicas se expresa la búsqueda de alternativas en un consenso con la comunidad.